Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni enverena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabemos que solo nos la separar Es la que ofrecer cada noche, que en tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más